querido hermano en cristo y maría damos comienzo a la novena a san miguel arcángel pidiendo su intercesión por nuestras necesidades le pedimos especialmente que nos proteja y libere de todo mal nos ponemos en presencia del señor diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pedimos perdón por nuestros pecados con los cuales hemos ofendido a nuestro señor pésame dios mío me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado amén oración para todos los días san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale dios te pedimos suplicantes y tú oh príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén día primero de la novena a san miguel arcángel la creación de los ángeles ángel significa en griego enviado mensajero embajador dios creó a los ángeles para que eternamente le alaben y bendigan y para que como ministros suyos gobiernen la iglesia y guarden a los hombres comienzo esta novena para honrarte y por medio de tu intercesión alcanzar la gracia que te pido por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san miguel arcángel ruega por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén querido hermano en cristo y maría si te gustó este video te pido que le pongas me gusta y que lo compartas en las redes sociales te pido que te suscribas a mi canal para que podamos seguir creciendo como familia de cristo como hermanos en la fe recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo deja tu comentario y tu pedido de oración para que podamos pedir al señor por tus necesidades especialmente en este tiempo estamos viviendo en nuestra santa iglesia y en el mundo para que orando y rezando uno por otros podamos recibir del señor todas las necesidades gracias y bendiciones que necesitamos para nuestra vida agradezco a todos los hermanos que se han suscrito al canal que han dejado sus comentarios y les pedimos y les agradecemos por el apoyo que nos han dado muchas gracias hermanos que Dios y la Virgen los bendigan Amén Amén